Sueron muchas las preguntas que se le hicieron a Leonel en su participación en Estones Radio, pero vamos a sacar unas cuantas, entre ellas cuando Martínez Brito le preguntó por el tema de si no era un obstáculo o un hándicap para ese partido, que todo el mundo entendiese que la única figura que podía aspirar era Leonel y Saltar y el Santana, y Omar en el 28. Y la respuesta que dio Leonel para mí demasiado floja, oye esto, pero es que en la fuerza del pueblo todo el mundo ha decidido democráticamente que yo soy el mejor candidato, eso dijo él. O sea, en ese partido todo el mundo decidió democráticamente. ¿Cuándo fueron las primarias? Que yo no me enteré. Además, nadie más, nadie más. Eso fue, pero peor son las noticias que hacen eso, de que el partido Fuerza del Pueblo inició su proceso de inscripción de candidatura presidencial y después de que el doctor Leonel Fernández llevó su carta de intención de participar en la presidencia. El consenso inconsulto. En fin, entonces, pero, y luego el cándido del programa, Ernesto Jiménez, el cándido. ¿Cómo el cándido? El cándido de Voltaire, le danse esa obra. A él hay que ponerle el cándido. ¿Está bien, Disney? Yo no había visto comentarista más ingenuo que Ernesto Jiménez. Se ve que es una persona noble. Se ve que Ernesto Jiménez es un hombre de corazón noble. Tú, pero gracias, Robert, ¿por qué tú le dices ingenuo? Porque la ingenuidad... La buena fe, la buena fe, cuando se traduce... Ernesto Jiménez, siempre se toma como la maldad a nadie, ni la malicia buena le ve, pero eso es bueno, es una persona noble. Y entonces Ernesto le pregunta por el tema del debate, o le preguntan del debate, y Leonel dice que él estaría dispuesto, o sea, que no hay problema con eso. ¿Y qué fue lo que le sacaron en cara después? Pues, Ernesto Jiménez saca un libro y le dice, profesor, tengo este libro de tal escritor. El asunto es que Leonel fue quien le hizo la contraportada al libro. Y es un libro que trata sobre la democracia. Y el autor de ese libro, no recuerdo el nombre ahora, es famoso por su posición sobre los debates presidenciales. O sea, que lo que aporta a los debates presidenciales es la democracia. Y entonces, esa pregunta no tuvo nada de cándida ahí, porque fue una pregunta bastante... Le dice, usted hizo la contraportada de este libro, y el autor defiende mucho los debates presidenciales. ¿Usted estaría dispuesto a ir a un debate presidencial? Y Leonel se despacha con la respuesta de factoría. La típica retórica. No, claro que sí, eso es muy importante para la democracia. Además, yo soy penalista, o sea, me encanta... Recordar, los debates... Hay que decir, hay que decir... Todo muy humilde. Que Leonel, como abogado, litigante, penalista... O sea, él no... No, espérate, no. Eso, o sea, él no tuvo experiencia de campo. Bien, pero él lo mencionó... El empresario indicto cuando hizo... Lo mencionó ahí para decir que sí, que está dispuesto al debate y que entiende que es importante para la democracia. Entonces, todo el mundo se quedó así, porque recuerden ustedes que en el 2008 se armó aquí un despelote cuando este señor, siendo presidente, se despacha con... Aquí no hay nadie que pueda conceptualizar y, por ende, sería para mí una pérdida de tiempo debatir con los políticos actuales. Seres inmundos. Entonces, eso se lo recordó Ernesto Jiménez. Le dijo, profesor, pero ¿ustedes recuerdan esto y esto? Y ahí, Leonel, o sea, se queda como... Y viene al rescate de una forma... Ay, Dios mío. Dilo, dilo. Solo dilo. Pareció algo muy tumba polvo. Condescendiente. De Ariel Santana cuando contesta por Leonel. Ay, Ariel. Y le dice, no, ¿cómo él iba a debatir si él era el campeón? Tú de dónde vienes y ahora, con esa condescendencia, tú de dónde vienes. Que te quiero mucho, pero tú de dónde vienes. Me pareció muy conveniente y estratégico que Martínez Brito le preguntara lo que le pregunto, porque ustedes saben en qué término él salió de la fuerza del pueblo. Bueno, digo, ¿volvió? Dígame, porque ya no se sabe nada aquí. No me valía tu cuestionamiento, porque como están las cosas en día, pero no, no ha vuelto. Ah, pero fue bajo ese concepto donde había una hegemonía de la figura del candidato, donde no se le daba participación, él entendía, a figuras clave en ese partido relativamente nuevo, o nuevo, y es válido. O sea, y fue válido su planteamiento en el momento. Entonces, me puedo imaginar lo que le estaba pasando a Martínez Brito por la cabeza. Como que, ya que yo vivía el proceso. Yo recuerdo por allá, por el año 2010, a Martínez Brito diciéndome, en el parqueo de lentillas, mira Neudis, Leónel Fernández es la figura más acabada en términos intelectuales y políticos de República Dominicana. Nadie como él a Neudis. Lo recuerdo perfectamente por allá, por el año 2010. En ese momento era cierto. Bueno, no, no. O al menos no quedaba de otra. No, por eso. Al menos no quedaba de otra. La razón por la que lo fuera, eso ya... No hay nada más incierto que una mentira, o nada más cierto en apariencia que una mentira repetida que convierten en verdad. No, no, una mentira repetida solo es una mentira famosa. Una mentira repetida con buena estratega, sin mencionar nombres, con buena estratega, porque los tiene el PLD y lo que se han pasado ahora a las fuerzas del pueblo, los tiene. No quiere decir que sean moralmente aceptables, pero tienen buena estratega. O sea, no estamos diciendo que como la máquina camina, lo hace con el combustible adecuado, pero camina. Entonces... Ahora, pero una mente, porque una mente tan brillante como la de Leonel, que yo lo reconozco, lo he escuchado en conferencias hablando de diversos temas y reconozco que sí, el tipo la tiene, es inteligente. ¿Cómo él puede, de la forma tan natural que lo hizo, cuando le preguntan si está dispuesto a ir a un debate, él presentarse como un abanderado de los debates? Porque ahora mismo él está dispuesto a ir al debate. Pero, vamos, cuando fue tan famoso, eso se discutió aquí... Te estoy hablando del año 2008 y yo realmente, como lo tengo tan fresco, pensé que eso era un poco más reciente. Pero no, lo que pasa es que la discusión se extendió en el tiempo. Pero eso fue en el 2008, donde se reunieron los intelectuales de este país también para contestarle a Leonel Fernández de que, mire, señora, aquí sí hay gente que puede debatir con usted. O sea, fue todo un espectáculo eso. Y como este señor, cualquiera puede decir, bueno, fue que se le olvidó eso. No, a él no se le olvidó, es una mente brillante. Lo que pasa es que él sabe al público que tiene enfrente. Él conoce al dominicano y sabe que aquí la gente olvida rápido. Es decir, él está mintiendo conscientemente. ¿Me entiendes? Como siempre. Conscientemente está mintiendo. Él no contaba con el moquillo del pollo con esa pregunta. ¿Quién? ¿Cómo? Por eso se quedó en blanco, porque él no contaba con el moquillo del pollo, como dicen en el campo. El moquillo del pollo y el imprevisto. Ah, no, le ponen todo, pero ahí el moquillo del pollo y el pollo se murió. Lo que pasa es que en lugar de un anzuelo, eso fue un arpón fue lo que le tiraron. Sí, ya lo creo que sí. Pero es que no, es que yo no creo que haya sido un gancho de... Primero, Ernesto Jiménez es un hombre afín a Leonel Fernández, ¿no? ¿O me equivoco? Porque su padre era afín. Sí, 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 el padre, sí. Entonces, es que me parece que es algo... Ernesto Jiménez está buscando otra cosa. O sea, lo que menos esperaba Ernesto Jiménez es que él respondiera como respondió. O quizás no se le esperaba esa pregunta de él. O sea, quizás la pregunta fue con una intención llevada a cabo con una intención diferente. Y quizás, Leonel, pero ya esto es pura especulación. Ya esto es como intentar ponerse en la cabeza del otro. Creo que no esperaba que llegase de él. Ahora, la pregunta es, ¿qué cambió? Que él ahora sí quiere conceptualizar o entiende que hay cerebros a su nivel. No, es candidato, no es presidente. No, no, no. ¿Pero qué tú crees que cambió? No, no, no. ¿Pero qué? A él le conviene ahora. Ampliemos el espectro. A él le conviene debatir con el presidente. Sí, pero ampliemos el espectro. ¿Qué se supone en su cabeza megalomaníaca? Lo siento. Esa es mi opinión. ¿Qué creen que ha cambiado del 2008 para acá? Que el presidente no es él, número uno. Y número dos, que el presidente actual no es precisamente muy hábil en la dialéctica. Sin embargo, Leonel sí lleva ventaja en ese punto de la dialéctica. Diten en el clavo. Claro que él no es. Y es que le cogen el gustico a la silla. Pero si algo tiene el actual presidente, son números. Sí, sí, pero los números no es a sus asesores los que van al debate. Y a menos que él tenga una memoria fotográfica, él no va a poder acudir a los números con la velocidad. Bueno, pero no votaron por Luis Abinader por las labias. No, pero por Leonel sí. No votaron y le reconocen. Sin embargo, por Leonel sí. Sí, pero... Lo más increíble que Leonel tenía en el 96 era lo bien que hablaba. Qué lindo habla. Y la gente se burla de eso. Y la gente le da vergüenza recordar. Le da vergüenza. Sí, ahora le da vergüenza recordarse en manos, haber estado en manos de una persona que si bien es brillante y tiene tan buen discurso en la praxis, pues resulta otra cosa. Señores, tuvieron 20 años entre PLD, entre Danilo y Leonel. Y dígame tú, o sea, hablemos con hechos puntuales. O sea, apelan al olvido, pero que es que la dinámica ha estado cambiando, ha estado cambiando. Y es bajo el concepto de que los jóvenes también están participando más. Ya no están tan desconectados, se están involucrando más. Y recuerden, por ejemplo, en la pandemia, el movimiento LARS que se dio de la nada. Y igual fue, tuvo, quizás por el momentum que se estaba viviendo, pues teníamos que conocerlo sí o sí. Entonces todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y todavía hay algunos políticos que están rezagados. No importa la bandería política. ¿Quiénes son los que componen ese programa? Ahí está el radio. Jony Estrella. José Martínez Brito. José Martínez Brito. Ernesto Casals. Gabi de Sangres. Roberto Dolentino. Ariel Santana. No, pero ¿y para qué preguntas? Yo, no, 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 no. Sí, ¿cómo lo está yo? Oye, oye, ¿por dónde voy? Oye, ¿por dónde voy? Oye, ¿por dónde voy? Pues, entonces, es retórica la pregunta. Escucha, voy por... Claro que es retórica la pregunta. Ah, pues... Oye, ¿por dónde voy? Porque yo respetaba a ese tipo. ¿Está bien, Lunel? Hasta que yo vi que en el momento... Escucha esto. Hasta que yo vi que en el momento que a los Foskes se la acogió, con que yo era Manola TV, ellos comenzaron entonces a hacer comentarios que por dondequiera que tú los voltearas, hacían alusión a que yo era Manola TV. Y yo dije, wow, pero... O sea, el pana, o sea, los Foskes, incluso hablando con colegas, ah, mira, él está diciendo que eres tú. Yo dije, bueno, él se la acogió con eso. Pero de ahí entonces que el equipo completo, por un asunto de ser complaciente con el jefe, como que eso da sencillamente... A mí me resulta eso, tétrico, y más con las figuras que están, aunque algunos se mantuvieron neutros en medio de la... porque recuerdo que el programa fue a propósito del llamado que hizo Manola de sacar los fondos... Si no, no lo quiera, si no, no repita eso, que eso es muy peligroso. Sí, no, horrible. Yo no creo en el caos, ni en los antisistemas, ni en los anarquistas, porque... Oye, me es muy fácil tirar la piedra, te romper y esconder la mano y salir... Entonces, a veces, pone estrella, a veces tú quieres quedar como inteligente y lo que haces es confirmar tu estupidez. Porque ese comentario, no, como la contrasicología de que, no, porque entonces él viene ahora y dice, acorregía Manola, porque yo decía, yo dije en mi canal, es una estupidez plantear que el Banco del Estado va a quebrar. Eso es estúpido, porque el Banco del Estado tiene de su lado al Banco Central. O sea, si hay una crisis de liquidez, lo único que hay que hacer es... Prende la maquinita. Incrímame 10 mil millones que faltan. Ahora, como Manola TV es un estúpido, que evidentemente no sabe de esa vaina, pero ella entonces, pretendiendo ser compleja en el análisis, lo que atina a decir es, no, entonces viene fulano. O sea, yo dije a desmontar a fulano para hacer una cortina de humo, cuando mi planteamiento es el nivel de la audiencia. O sea, el nivel, o sea, solamente una persona que no tenga discernimiento puede atinar a que yo soy fulano, cuando es muy visible el desnivel de los análisis. Aneo, y tú le estás pidiendo demasiado a Joni Estrella. Esperas demasiado de ella. Que siga con su película. Eso, eso. Eso ya es buena. Esto es La Quinta Pata. Sigan ahí, hijo mío, haciéndole caso a los foques. A tanto que es el jefe de ustedes. Sigan ahí.